Ya casi, ya casi me dan el legendario, eh, un día más y legendario Por lo pronto vamos a ver que me dan, épico Uy, monedas que me hacen falta Vuelve mañana, mira, vuelve mañana Bueno, el motivo de este es que ya estoy a nada de llegar A las Stars Millie Copas, se puede decir Así que, ¿con quién jugaremos? Bueno, vamos a seguirle jugando con este brother Pero aparte, iba a comprar otro Bueno, ahorita primero vamos a ver si paso o no O sea, en teoría si gano esta ya estaría yo en las Stars Mill No, creo que sí No sé, no sé si ese, creo que se reinicia Entonces voy a aprovechar Porque me hacen falta esas fichas para desbloquear uno nuevo A ver Vamos a ver qué tal nos va aquí Vamos Ahora qué, está mareado Cuidado, cuidado ¿Quién es el que dispara fuego? Vamos Cuidado, cuidado Parece ese que tiene como la túnica de Santa Claus Vamos Bien ahí ese boy Muchas flechas Algunas no van a un objetivo Pero alguna pega Vamos Cuidado, cuidado Oye, ese de Santa Claus no aguanta mucho O yo pego muy duro Cuidado, cuidado Cuidado Está fallando Está fallando A veces no entiendo por qué falla Pero bueno Uy, casi caigo Ya me tajo al oso este Viene ahí con el primazo Ay, no tenemos ninguna gema O sea, nada más estoy ahí No puede ser O sea, estaba tan cerca una victoria Pero bueno, ni modo Miren, agarren gemas Agarren gemas Yo no quiero agarrar gemas Porque si me llegan a eliminar Pues no, o sea No hay vuelta A ver, las gemas Vamos Cuatro gemitas ya tenemos Uy, nueve tienen ya ¿A poco si ya están en la cuenta regresiva? ¿Otra vez? Pues, ¿qué hacen o qué? No, bueno, a ver si mi equipo No, ya fuimos, ¿no? Cuatro Oye, pero si ya les quitamos gemas ¿Qué? No puede ser Tan cerca que estaba una victoria Vamos otra vez Otra vez seguimos ahí Yo creo que sí ganó Ya la que sigue Vamos, vamos, vamos Uy, ya vemos dos Eso es buena señal Vamos a ver Cuidado, cuidado Viene ahí, viene ahí Cuidado, cuidado El mariachi ¿Qué haces, vos? El mariachi, el mariachi Cuidado con el mariachi Viene ahí esa super flecha, vos Cuidado No alcanzó a dar, eh Pero ahorita Hasta pronto Acá es donde están las gemas Viene ahí Dispárale, dispárale, vos Viene ahí otra vez Cuidado Aguas ahí Ya se juntaron, eh Y hay muchas gemas Es que yo no quiero agarrar las gemas Porque como que siento que no aguanto mucho Y entonces Entonces cuando caiga Va a haber problemas Vamos Doce segundos Diez Nueve Cuidado Tres Dos Uno Bien ahí Se supone que con esa ya subo, ¿no? Ah, sí subimos A ver, vamos a ver Dos mil novecientos noventa y cuatro Tres mil Bien ahí Entonces Pues vamos a reclamar este super premio Que por cierto Creo que ya podía comprar el otro, ¿no? No Me faltó Oye, ese está carísimo Finaliza Nueve horas Y para alcanzar los demás No, pues está lejos Tres mil setecientos Mira que puedo desbloquear al max Así nada más O me puedo comprar el taje de Ah, es que no sé si desbloquearlo o no Esa hay una super duda Vamos a probar A ver qué hace, ¿no? O sea, para gastar sesenta gemas A ver Déjame ver Pues sí dispara, eh O sea, sí dispara Y aquí como que Hace algo Pero no sé Siento que no debería de gastar gemas en este Mira No, no te voy a desbloquear La verdad no te voy a desbloquear O sea, no Sesenta gemas No, está caro, eh Está caro Vamos a ver qué tenemos por acá Iba a comprar Iba a comprar Sí, lo que sí iba a comprar Era al atómico Mira Atómico Así sea lo mero, ¿no? ¿Quién sabe si valga más la pena Cambiar en el skin O en desbloquear? Pero es que Un serbrote como que no Mejor compro Ir al primazo Completar con 49 gemas Pues ya de una vez, ¿no? Total, ¿para qué son? Vámonos Y es atómico, güey Ahora vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Brawlers ¿Quién podría subir? ¿Subiría el primo? O sea, realmente Para jugar En competitivo Es bueno El primo Porque es igual Que el Frank No tiene que atacar De cerca De frente Y Quisiera subir A Bo O a este brother Que me han resultado Bastante útiles Pero No lo sé Subir al primo Subir al primo Digo, a final de cuentas Los voy a tener que subir A todos, ¿no? Pero En cuestiones Cuestiones Vamos a cambiarle El traje Vámonos Vámonos, dice Bien Es que sí se ve bien Ese atómico, ¿eh? Digo, no sé Qué tan bueno Llega a ser el primo Pero vamos a subirlo O sea El primazo Nivel 9 Y con el nivel 9 Ya lo puedo seleccionar En Competitivo Mira, me faltaron Monedas Espero haber hecho Una buena decisión No sé Si me dé tiempo De llegar a los Tres mil Setecientos Que lo dudo mucho ¿Verdad? Es que mira Llegando aquí O sea, este es como Claro Te da Te quedas en las mismas copas O si te baja No lo sé No me acuerdo bien Si estaba en esas copas O estaba en más Pero bueno Quién sabe Si ha sido una buena decisión Subir al primo Lo voy a estar probando Pero sí se ve bien Eso de atómico Me gustó ese traje Así que Pues vamos a sacarle provecho